A la huelga compañero El día 14 no acudas a trabajar, sal a la calle para participar en las manifestaciones convocadas. Acude a los sindicatos para participar en los piquetes informativos que tiene que haber en todas las empresas. El día 14 no consumas, se tiene que notar que los ciudadanos estamos hartos y no aguantamos más. No olvides que los derechos que nos jugamos se consiguieron en movilizaciones como la del día 14. No dejes que nos quiten esos derechos, por ti, por los que nos consiguieron y por tus hijos. Todos a la huelga, movilízate por tus derechos. No dejes que nos quiten esos derechos. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y yo por ellos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Los 14 motivos para la huelga general del 14 de noviembre. 1. Recortes salariales salvajes. Los trabajadores públicos y los privados han perdido más del 30% de su poder adquisitivo. 2. Más parados y menos protección. Vamos hacia los 6 millones de parados incidiendo de manera especial en mujeres y jóvenes. 3. Se reduce la prestación por desempleo a partir del sexto mes, los subsidios y la ayuda de 400 euros. Aumenta de esta manera la excursión social. 3. Sin protección social a los más débiles. 4. Paralización y recortes de la ley de dependencia, afectando a más de 500.000 dependientes, con medidas como la rebaja de las prestaciones económicas y los servicios. 4. Rebaja de las pensiones. Primero se congelaron y ahora se agrava con el repago farmacéutico y sanitario y no se revalorizará. 5. Recorte de servicios públicos. De cada 10 empleados públicos que se jubilen, solo uno de ellos será sustituido y solo en algunos sectores. En dos años, más de 350.000 trabajadores públicos han sido despedidos. 6. Uno de cada cinco españoles es pobre. Existen 1.700.000 hogares con todos los miembros en paro. 7. Educación para quien pueda pagar. Aumento de tasas en escuela infantil y universidad. La formación profesional deja de ser gratuita. Reducción drástica de las becas. Masificación en las aulas. 8. Regalo del patrimonio de todos a unos pocos. Reducción, privatización de empresas y traspaso de patrimonio público a empresas privadas. Renfe, Aena, televisiones públicas, Canel de Isebel Segunda, Metro, etc. 9. Fraude y regalos fiscales a las grandes empresas y patrimonio. Amnistía fiscal a los defraudadores. Se deja de recordar por fraude y evasión fiscal 38.500 millones de euros. 10. Subida de impuestos, aumento del IVA. Subida del IBE e IRPF. El IVA sube 3 puntos hasta el 21% y en muchos productos del 4 al 21%. 11. La sanidad no es gratuita ni universal. La sanidad ya no es gratuita para todos. Se rompe la universalidad, se generaliza el repago y se excluye la gratuidad de algunos medicamentos y tratamientos. 12. Hachazo a la cultura. Recorte de presupuestos del 25% y subida del IVA del 8 al 21%. 13. Una reforma laboral injusta. Una reforma laboral que en solo seis meses ha incrementado el número de parados en más de 500.000 personas y el despediente de regulación de empleo en un 130% y un aumento de temporalidad en un 80%. 14. Se rescata a los bancos, no a las personas. 140.000 millones de euros para rescatar a los bancos y recortes para la ciudadanía. El día 14 no acudas a trabajar. Sal a la calle para participar en las manifestaciones convocadas. Acude a los sindicatos para participar en los piquetes informativos que tiene que haber en todas las empresas. El día 14 no consumas. Se tiene que notar que los ciudadanos estamos hartos y no aguantamos más. No olvides que los derechos que nos juzgamos se consiguieron en movilizaciones como la del día 14. No dejes que nos quiten esos derechos, por ti, por los que nos consiguieron y por tus hijos. Todos a la huelga. Movilízate por tus derechos. Contra las políticas de austeridad y los recortes que nos llevan a la pobreza. Para ganar el futuro. 14 de noviembre, huelga general. Paramos todos. Los sindicatos de clase, comisiones, UGT y otras organizaciones sindicales, con el respaldo de 150 organizaciones sociales que forman parte de la cumbre social, han convocado una huelga general para el próximo 14 de noviembre. Una jornada de lucha con otros pueblos europeos. Izquierda Unida también apoya la convocatoria. Sus militantes van a participar activamente en su organización y desarrollo. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía a tomar también un papel activo en la misma, a ser protagonistas de su éxito. Las razones son más claras que nunca. Como consecuencia de la reforma laboral y de la política del gobierno, caminamos hacia más sufrimiento y hacia una catástrofe social. Este país no podrá soportar por mucho tiempo que una de cada cuatro personas no encuentre trabajo. Que más de la mitad de la juventud permanezca sin empleo y, por tanto, sin poder tener un proyecto de vida. Y que en más de 1.737.000 hogares, todos sus miembros estén en paro. No es posible seguir admitiendo el desahucio de quienes no pueden pagar su hipoteca. Ni que el más del 20% de la población viva ya bajo el umbral de la pobreza, con una acelerada feminización de la misma. Los recortes golpean a todos los sectores populares de la sociedad. El copago sanitario, los tijeretazos en sanidad, servicios sociales, dependencia y educación, y también en las pensiones, la subida de impuestos como el IVA, el rescate de la banca transfiriendo su coste al conjunto de la ciudadanía, el recorte del salario y despido en el sector público, y la austeridad reforzada que impone el proyecto de ley de presupuesto general del Estado 2013, tienen un denominador común. No cargan la crisis sobre sus responsables y culpables, sino sobre quienes no la han provocado. Los pequeños empresarios y autónomos también son golpeados por las medidas del Gobierno, que reducen el consumo, incrementan su fiscalidad y les privan del crédito necesario. Todo para garantizar el pago de una deuda provocada por los especuladores. Una gran parte de la sociedad está siendo gravemente perjudicada por la política del PP. Por eso, es precisa una respuesta social y ciudadana, una amplia movilización de todo el pueblo, una movilización que coincide en este día con la lucha, bajo diferentes formas, de los trabajadores y trabajadoras de otros países de Europa. También afectados en sus condiciones de vida y de trabajo por las medidas que impone la Comisión Europea, suscritas por los partidos socialdemócratas y neoliberales. La respuesta de los pueblos de Europa también va a ser un éxito. Ante esta situación, venimos defendiendo que existe la posibilidad de otra política, creadora de empleo y estimuladora de la economía, que mejore los servicios sociales y garantice los derechos del mundo del trabajo. Esta política es necesaria para evitar el desastre. Y existe dinero para financiarla. Está en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, y en unas medidas fiscales justas y progresivas. Si hay recursos para salvar a la banca, debe haber recursos para crear empleo. Solo lograremos un cambio radical en la política con la movilización. Estabar las políticas. Que ya se vengan a la crisis. ¡Muyencio a la paz! ¡ Suite search-ish! ¡Muyencio a la paz! ¡Puyncio a la paz! ¡Las Yes Machinas! ¡Las Yes Machinas! ¡Las Yes Machinas! Y tú que sois siempre, queráis levantar, una carecha en el lugar de la libertad. Tenemos el camino, el camino traslado, y en nuestro mundo, para si levantar. Aquellos que no llevan, y tanto ni alzado, nos dirán que no, a levantar la libertad. Tenemos un camino, el camino traslado, y en nuestro mundo, para si levantar, una carecha en el lugar de la libertad. ¡Que viva la lucha, que la paz obrera, que viva la lucha, que la paz obrera! ¡Viva la lucha, que la paz obrera, 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 y en nuestro mundo, para si levantar. Dejemos a ver, pero habrá que empujar. Por los vecinos, por la UCE de Ávila y de Arevalo, por las mujeres progresistas, por el exceso intersindical, con la región de padres y padres de alumnos de la Universidad Pública. A todos vosotros, muchas gracias por vuestra participación. Y deciros que esto es el cojón de unas movilizaciones que están colocadas a nivel europeo, en toda la Unión Europea. Comunicaciones de todo tipo, en todos los sitios, juega general, en otros paros parciales, en otros manifestaciones. Es una movilización europea. A favor de nuestros jóvenes, que se creen en su unión. Por todo ello, exigimos, compañeras y compañeros, cambios radicales en la política de este gobierno. Exigimos destituir los derechos naturales que no han sido insultados por la reforma de la normal. Exigimos que no se enriquecen con la educación. Exigimos recuperar el carácter público, el carácter universal y el equipo de la sanidad. Exigimos que no se enriquecen con la región. Hacen falta más momentos como estos para sentirnos orgullosos de esta ciudad. Para mañana seguro que muchos ya tienen el titular escrito del gallé, pero aquí tienen otro, el de una ciudad que no se somete, el de una ciudad que no quiere ser masaya, de unas políticas canallas. El titular se estafa con las preferentes en un juego de capitalismo de casino en la que la banca siempre gana. Después de esto tendremos más, porque tendremos que acumular fuerza, porque tendremos que demostrarnos unos a otros que solo juntos seremos capaces de llegar a cambiar estas políticas caníbales. Tendremos que demostrar que cada uno de nuestros problemas no es sino más que la suma de un gran problema al gobierno que os rectifica o haga un referéndum para que nos escuche, para que condenemos todo aquello que nos dijo que iba a hacer y que no está haciendo. En la historia del ser humano se ha demostrado que solamente hay una salida para cambiar las cosas, juntarnos. Con lo cual, desde aquí, desde la cumbre social, hacemos un llamamiento. Son tiempos de unirnos, de organizarnos, de luchar, de sindicarnos, de no caer en la resignación, en la apatía, en el desasosiego, de comentarnos a nuestros entornos, a nuestros amigos, a nuestra familia, que en la próxima seamos mucho más. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha de la indignación de este pueblo! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! 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 ¡Viva la clase sienta la huelga mil, yo por ellos madre, ellos por mí.